y como estan , aqui estan con un nuevo video para el canal y si les traigo trabaja en una pixelia capitulo 17 hace 7 semanas que no Bueno, es que estoy con una compu Con trabajo en una bolsería Y estoy intentando hacer el video Ahí, un video Hoy se verá en todos los capítulos De la temporada número 2 Para la temporada número 3 Y temporada número 4 La temporada número 4 será estrenada Al En abril Uy, que se me cae En abril 19 Ahí es donde voy a estar Ahí Completamente ahí Ustedes ya van a saber que hoy Es marzo y es hora de escuela Ya pues me conecten las clases online Y yo voy a hacer un día Un día cuando me levante Y sean las 8 ya que tengo Horario Ahí sí que sí Voy a mostrar Cómo es mi vida Sí Va a ser cómo es mi vida Y ustedes van a saber Bueno Sin nada más decir Dentro intro Bueno Vamos A donde Yo trabajo Bueno la cosa es que estoy utilizando el audífono En el video que yo he utilizado ¿Cómo hace ese? Uy, porque tiene el árbol Rosado Ah, sí Que San Valentín pasó Y eso Bueno la cosa es que estoy utilizando audífono Uno pequeño y uno grande El grande es el que no tiene nada Y el pequeño sí se puede escuchar ya que estoy hablando desde ahí Así que Nada más Bueno, vamos a donde es mi trabajo Porque yo quise comenzar donde mi casa Cuando sea más grande me voy a comprar una Windows 10 Te lo juro Te lo juro Te voy a subir videos con eso Una PC completa A los otros Voy a tener una PC completa Wow Ah, y el Go Dancer está haciendo un sorteo De... De... ¿Cómo se dice? De una Playtime 95 Les dejaré el link de la aplicación para que participen Y les digo los requisitos que los tendrán que hacer en el... En el video Pues... Bueno Sigamos Bueno la cosa es que ya era el presidente de antes Pero ahora ya no ¿Alguien tiene mascotas? Sí, lo tenía Yo... Yo en la temporada número 6 Ahí es donde tendré mi primera mascota En el episodio número 5 Ahí es donde tendré mi mascota completa O podrá ser en el... Uy, se me salió sin querer Gracias por ver el video ivo Gracias. 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 Me hackean, cada vez les dejaré mi correo menos contraseñas, por que, si no me hackean ni lo attempted, yo los saco. Porque les hackeo a ustedes. Soy un buen hackeador, así que, dejen su correo menos contraseñas y número para contactarse... a los que ya están participando. Por eso, me hice una cuenta que no tendré suscriptores ni uno, ni uno, que tendrán que contactarme a mí. ¡Ah, fuera! ¿A lo damos? ¡Ya! Y, bueno, la cosa es que estoy sin el trabajo y no sé por qué, pero voy a agarrar este carro, que es mío. No, es broma, no es mío. Es una persona. Pero igual me la robo. ¡Ah! ¡Vamos, vámonos, vámonos con el carro! ¡Ruanina, ruanina, ruanina, ruanina! ¡Ruanina, 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 ruanina, ruanina! ¡Pah! ¡Qué qué! ¡Una pelea de baile! ¡Ya! ¡A trabajar! ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¡Agarra todo! ¡Vámonos! ¡Opa! ¡Uy, me pasé! meeeew 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 pizza meeeew A montarse Adiós Vámonos ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te va? Bien Te vengo a entregar una pizza tuya Otra Bueno, me voy Chao Además no te escucho ya que estoy utilizando audífono Estoy utilizando audífono No sabíais Ah, bueno Pero puedes venir Que estoy utilizando audífono Pero en este será un cortecito Uy, ya vamos terminando Ya bueno, hicimos el cortecito mini Mini Y voy a entregar las pizzas Mi puerta está abierta No importa Si no te entran a robar Sí entran Entran pero no te van a robar Ahora yo manejo Pero podemos cerrar mi pizza Oh Esa es la noche Una vez me pasa a mí Pero cerremos la casa Listo Otra pizza Pero voy a primero de entregar ya que se va a terminar Uy, ya se va a terminar Ya o no Hasta acá Dejamos el video Dale like Suscríbete Y dale a la campanita Para no perder ningún video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Y hola a Dios Dile chao Chao, chao Chao